Se soluciona con la salida de un ministro, esto se soluciona con unas acciones a nivel del Ejecutivo. El presidente es el jefe de gobierno y nosotros últimamente no hemos escuchado siquiera al presidente manifestarse con respecto a la situación del país, lo cual es lamentable. En otros lugares nosotros vemos a los presidentes, por ejemplo, Tuque, inmediatamente sucedió lo de esta mutación del coronavirus, lo vimos en un aeropuerto haciendo unas declaraciones. Aquí no hemos visto esa actuación del presidente y lo lamento mucho de que no esté al corriente o al mando de la situación, como él dijo, que iba a estar en la torre de control desde un principio.